Se realizó un curso para auxiliares bibliotecarios para personal de la UNCE, que se desempeñan en las distintas unidades académicas de la universidad. Abocados al préstamo de material bibliográfico, atención a los estudiantes que concurren a estos espacios de estudio. De esta forma, también se afianza un vínculo interinstitucional para trabajar en conjunto. La capacitación fue declarada de interés académico por la UNCE y se dictó en el Centro Espacio Bienestar.